Es hora de jugar el juego 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 Muy buenas, bienvenidos amigos Aquí está vuestro amigo Magnes En un nuevo episodio de Shador Warrior Y yo creo que ya es el último Ya definitivamente, de tantas veces decirlo Ya mareaba un poco Pero bueno, aquí estamos Recordáis que en el último episodio Le hemos cortado el brazo Se salvó gracias a A Bueno, a la gemela y demás Ya tenemos la espada hecha Y ahora nos vamos a enfrentar a Emrah Y veo una cosa muy fe grande ahí Bichos Muchos bichos Pum 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 Venga Venga Me estoy pasando ahí Con la ballesta Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Y puedo solitarse Venga, quien más Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Cargando Venga Venga, vale Venga, vale Venga, vale Venga, vale Venga, vale Venga, vale Bueno, vamos tirando A ver A ver Esa cosa gigante Oh Coño No Disparan misiles de fuego Venga, vamos Venga, vamos Bien Bien Pero me hace la pena gastar esto Vamos Venga, vamos Perfecto Me he gastado casi todo De la fecha, pero prefiero gastar la fecha Es la verdad Y esa armadura sin cabeza Vale Vale Pues ya, vale Venga Coño Uy, casi me caigo ¿Era una armadura de la estrada? Venga 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 QuOo 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 Venga QuOo 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 Tства QuOo 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 ah vale, aquí hay munición vamo, vamo, vamo vamo coño con el gigante este, me pico saltando mucho no estoy haciendo nada que yo sepa, a ver venga, ahora si le he hecho daño oh, se cayo vale, eso no me dice que haya terminado la cosa pero bueno, cargando vamos rápido vamo, vamo y, otra vez siempre que hago lo mismo pasa lo mismo me esta tocando las narices que pase eso, que hago lo mismo asi que ya lo voy a lanzarme asi de rápido a ver una susurradora no vamo 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 no se supone que tenia que tener no se hago este tío que es el que tiene la espada no joder no se que ha pasado ahí es una cosa muy rara ah como ha pasado vay 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 Venga, vamo, 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 vamo. Venga, vamo, vamo, vamo. No se que ha pasado. Yo no he cortado la escena, eh. No, vamo. Venga, venga. Cuidado. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, cabello. la espada, mierda hostias joder, ahora tiene la espada, me cago en todo no se ha pasado una cosa, no tenia que haberse cortado, no se, no se, no se, pero bueno, vamos mire coña vale, pues nada, vamos rápido porque ahora mismo no tenemos la espada la tía a ver, a ver ahora no, estas El criaturo que has hecho para ayudarte, va a llevar tu vida. El destino no puede ser triturado. He intentado protegerlo. Pero no me dices, no. ¡Hoji! ¡No! ¡Hoji! 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 ¿Con perlas raras? ¡Hoji! ¡No! 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 ¡Hoji! No me digas que vas a morir. ¿Que vas a danger? Oh, Beboda... ¡No! ¡No que me antenes! ¡No! Hostia, hoji, no, no, tío, era la hostia. Uh, se hace yo por el pata, Enra. Sí. No, hoji, descansa, voy a matarlo, a por él, Enra, ¿dónde estás? Sí, vamos a tener aquí la pena final, ¿no? ¡Hostia! ¿Será posible, ha vuelto a pasar lo mismo que lo... que lo... Espete, ¿otra vez aquí? Hostia, vale, pues lo bueno es que ya puedo quitar la escena. Da igual, venga, sigamos. ¡Eh! ¡Pero, ¡otra vez! ¡Achu! Hoy estoy teniendo el día más raro, pero vamos, flipante, ¿eh? Da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. Ya hemos visto la escena, le doy rápidamente y me lanzo con un cabrón, pero tengo que cuidar. Porque me he quedado en plan, ¿what? Ya no vuelvo a hacer eso. Ahí está, la hermana, sí, ya. Me he muerto y vio la promesa, vaya tela. Vamos allá. Ahora sí. Vamos. Vamos a correr, correr, no saltar. Venga. Venga. ¿Dónde estás? ¿Otra vez tú? ¡Vamos! ¡Vamos! Venga vamos a correr. Vamos a correr. ¡No! Venga, vamos a correr. No se puede. Venga, vamos a correr. No, vamos a correr. Venga, vamos a correr. ¡Dio! 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 Yau 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 Y Yau 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 i will never forgive you le desfiguraron, por eso es... i say fuck the rain, i'm finished with emma and his world of obedience, of slavery you choose solitude, i'll give you solitude and poor zing will seal this wretched bargain my heart splits, but there is no other way i will always remember the day that led me to you and that is why i must bury your memory i will die free i will die free if this is victory then you and my brother have won i will die it is not too bad now you are not too bad no? no? that is too bad oh, im behind this man ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Hay que matarlo? Aparta Dios Dios Le he cortado la cabecita ¿Qué ha pasado? Pero si tenía ¿Qué ha pasado? A ver He vencido al cuerpo de Chin Me acabo de cortar la cabeza Es la mana Es la hermana A ver Ha caído Adiós Hoji Lo digo que la cabeza es rapado Ya hemos terminado Pero se ha escapado Zila O sea que En verdad los rumores Debe haber una segunda parte No voy a dar nada Porque todavía hay animación Pero joder Le he metido la caña ya a este juego Que vamos Desde que empecé con el otro ordenador Para que ya la tengo en la buena Genial He sufrido Lo suyo Pero ha merecido la pena Y mucho la verdad Así que bueno A ver si sale algo más No sé si esperar No sé Es que Si ve la animación A ver si A ver Vamos a ver si baja eso A ver Vamos a ver Si sale a partir de aquí atrás Algo Es que no sé si se ve algo Estas cosas normalmente Tienen alguna cosa Pero bueno Tampoco quiero odiarlo Porque este capítulo Ha sido algo larguico Pero ya hemos acabado Con la serie De Shadow Warrior Espero que os haya gustado Mis demente amigos Y nada Ya nos veremos En otra serie de juegos Estad también atentos En cuanto saca El segundo Que lo voy a jugar seguro El segundo Shadow Warrior Porque Zila sigue vivo Tiene a un poder demoníaco La verdad No sabemos que va a pasar A partir de aquí También deja entrever eso Mucho Porque hemos matado a Enra Pero su cuerpo no está La verdad Es que ha sido lo raro Que me extraña Mucho Pero la verdad es eso A ver Vamos a ver si Ah Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya Si hay algo más Pues nada Ya Los comentar en algún vídeo De los calendarios y demás Vale Mis demente amigos Así que venga Nos vemos Mis demente amigos Adiós Adiós Gracias por ver el video.